... ¿Cómo le va, Ministro? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿No tendrá 18 mil pesos que nos preste? Difícil, pero es cierto lo que informa el oyente. En la década del 90 se puso de moda un juego muy, muy similar que se llamaba la pirámide. Y hubo también graves consecuencias judiciales. Sí, sí. Y por eso después se discontinuó. Apareció, yo creo, más o menos el mismo con otro nombre y algún otro retoque. Y creo que estos 7.200.000 pesos es casi un monto similar a lo del punto que reciben por coparticipación. No. Claro, si son 30.000 habitantes. Ah, en Chamical. En Chamical. Sí, sí, sí. Claro, está ahí. En Chamical está hablando usted, sí. Bueno, hoy se lanzó el Consejo Económico y Social, ¿no? ¿Esto es bueno? ¿Es una herramienta más? ¿Qué expectativas están puestas en este Consejo? Bueno, desde luego que el Consejo Económico y Social es una apuesta muy importante, no ya de parte del gobierno de la provincia, sino de la sociedad en su conjunto, que aspira no solo a generar ámbitos de participación y debate, sino fundamentalmente de definir políticas de Estado, instalar problemáticas que son comunes a todos los yohanos y que después, debidamente debatidas y consensuadas, conforman una agenda de temas para ser planteado al gobierno nacional. Me parece que la intención fundamental o el propósito fundamental del Consejo Económico y Social es elevarse sobre las disputas y los posicionamientos sectoriales o partidarios y plantear en el mediano y largo plazo aquellas políticas públicas que realmente van a significar y van a concitar la atención de los principales sectores sociales, económicos y políticos en la provincia. Creo que verdaderamente de gestionarse adecuadamente, y en eso se está trabajando con el envío de un proyecto de reglamentación a la Cámara de Diputados, posiblemente en el día del miércoles entre a la Cámara, parece que de gestionarse adecuadamente va a constituir un punto de inflexión en la política de La Rioja. Porque de alguna manera es un ámbito que transparenta no solo posiciones, sino también actitudes de todos los dirigentes, no solo de los partidos políticos, sino también de los dirigentes representativos de los diferentes sectores de actividad. ¿Llamó la atención que se hayan presentado los de la oposición a nuestra provincia? No, nosotros veníamos... Fueron convocados. Por supuesto, fueron convocados formalmente, y más allá de los dimes y diretes, lo cierto es que tuvimos algunos contactos informales que de todos modos creo que cristalizaron en esta participación que, por supuesto, nosotros celebramos, porque también creo que hay que valorar que más allá de las diferencias políticas circunstanciales existe una voluntad política de construir en función de aquellos comunes denominadores que tiene La Rioja que ofrecer. ¿Voluntad política de qué lado, Caciguillo? Yo creo que hay una voluntad política tanto del gobierno provincial como de la oposición. ¿Pero usted escuchó, usted leyó lo que acaba de escribir Pablo de Alessandro? Bueno... Es tremendo lo que puso. A ver si lo busco en Twitter, por ahí... Está criticando principalmente las declaraciones o el discurso del vicegobernador Néstor Bussetti, que fue duro con las políticas... El vicegobernador dice, las políticas nacionales cambiaron. Sí que cambiaron, estamos haciéndonos cargo de la joda y el choreo de la que fueron cómplices. Pablo de Alessandro. O sea, este señor que estuvo ahí, en el Consejo Económico y Social. Bueno, yo creo, por supuesto, esto es un ámbito en donde creo que también es bueno que la sociedad y la dirigencia en general comprendamos que, de la misma manera como se pueden buscar coincidencias, también hay un espacio para la diferencia. Y en esto creo que hay que desarrollar mucho la capacidad de comprensión, la capacidad de tolerancia y saber que no hay verdades absolutas, que las verdades son relativas y que, desde el diálogo, que la búsqueda de la verdad a partir de dos, en realidad eso significa diálogo etimológicamente, es posible construir una posición enriquecedora, superadora, desde el cual esté identificado el riojano común y además el interés general, que en definitiva es lo que se busca. ¿Tenían oportunidad de hablar? ¿La oposición tenía oportunidad de hablar? No, por supuesto. De hecho, hizo uso de la palabra la diputada Inés Grisolidoria, fijó claramente cuál es la posición, en este caso, del sector al que representa, marcó, por supuesto, algunas diferencias, pero creo que también uno entiende que desde la buena fe puso a disposición toda la colaboración de parte, en este caso, del sector de Cambiemos a los efectos de articular, debatir, consensuar aquellas cuestiones que realmente interesan a la rioja con el objetivo después de ser planteadas a la Nación. Parece que, más allá de cuestiones puntuales que, por supuesto, se presentaron, pero también me parece que anidó la idea de decir, decir, bueno, lo pasado nos sirve como experiencia, cada uno hará su lectura, con los pros y los contras, pero estamos en una situación tan importante para los yorjanos donde se juegan muchas cosas de envergadura, entre ellos el propio futuro de muchos trabajadores, que es necesario hacer un diagnóstico muy realista del presente y poder proyectar políticas a futuro. El pasado, pasado es, cada uno tendrá que hacerse cargo de sus opciones, de sus posiciones y de sus actuaciones, pero en definitiva me parece que es trazar una línea y con esa experiencia enriquecida poder generar iniciativas y fundamentalmente aportes para los ciudadanos. Que de hecho también tuvo el apoyo de la Iglesia, ¿no? Sí, sí, mire, la participación en el Consejo Económico y Social no solo ha sido muy importante en términos de cantidad, sino fundamentalmente de calidad. Prácticamente todos los actores que tenían que estar estuvieron. Estamos hablando de la Iglesia, estamos hablando de las universidades en sus diferentes representaciones, estamos hablando del sector, de los sectores representativos, de los trabajadores, de los comerciales, de los industriales, de las organizaciones sociales en sus diferentes ámbitos de actuación, de organismos técnicos. Es decir, creo que estaba presente de alguna manera la organización social, la comunidad organizada, diría algún compañero, en ese ámbito. Y me parece que esto es bueno porque también es dable pensar y es dable esperar que en ese ámbito el discurso no sea ni monocorde ni tampoco sea simplemente para oír nuestra propia voz. Entonces el hecho de que haya otras voces creo que enriquece el debate. En su cartera, como Ministro de Planeamiento de Industria, seguramente habrán hecho un análisis de cómo está la situación de la industria justamente en la provincia de La Rioja y qué va a pasar si esto no mejora. En el 2017 se avizora un panorama mucho peor que el que estamos viviendo hoy. Bueno, por supuesto que no sólo que estamos evaluando permanentemente la situación, sino también elevamos al Consejo Económico Social un informe que ya había sido presentado hace 3, 4 días atrás al Secretario de Industria de la Nación, Martín Echegoyen, para ser a su vez elevado al ámbito del Gabinete Productivo Nacional y a la propia Jefatura de Gabinete. Por supuesto con la participación del Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera. De manera tal que en ese documento no sólo está un diagnóstico bastante realista en el sentido de que no es un diagnóstico sobre una expresión de deseo ni tampoco digamos tiene que ver con posiciones ideológicas y políticas. Es trabajar sobre aquellos temas que efectivamente nosotros estamos relevando como situaciones objetivas que se están dando dentro de nuestra industria, dimos nuestra visión y por supuesto también planteamos alternativas. Me parece que esa es una base importante para comenzar a abrir el debate y la discusión sobre la problemática y la política. ¿Y en este momento cuál es la prioridad, Ministro? La prioridad absoluta que lo marcó el Gobernador y que por supuesto nosotros seguimos a pie juntilla es la defensa de la actividad industrial y la fuente de trabajo. Y en eso nosotros también valoramos mucho la responsabilidad de los empresarios y la prudencia de los trabajadores en agotar todos los mecanismos antes de llegar a una situación irremediable como es el despido. El despido siempre forma parte de una frustración no solo individual sino también colectiva. Entonces en La Rioja y aún cuando en el concierto de las otras provincias nosotros estamos observando que no solo hubo paro sino también hubo despido hubo levantamiento de fábrica. Muchas fábricas que inclusive tienen plantas en La Rioja y sin embargo entre Ríos por ejemplo que está en Chaco en Chaco perdón en Chaco que está la central de Hilados. Exacto bueno ahí directamente se resolvieron cerrar la planta y así como esa muchas otras plantas en Tucumán en Córdoba en el propio Catamarca directamente han despedido sin más. Acá hay un trabajo de acompañamiento de mitigación con algunas medidas que siendo importantes terminan siendo insuficientes por la envergadura y por la profundidad de la crisis y de la reacción económica que está sufriendo el país. ¿Cuál sería la medida que hoy salvaría aparte o gran parte de la industria de La Rioja? ¿Cuál sería digamos lo más óptimo? ¿Una nueva ley de promoción industrial? ¿Alguna otra medida paliativa? Nosotros fundamentalmente lo sintetizamos por lo menos en este tiempo que denominamos tiempo de coyuntura o de transición en tres grandes ejes. Por un lado en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior y particularmente con el tema de la apertura a las importaciones. Una apertura que en algunos rubros no en todos pero se ha planteado como una apertura ciega indiscriminada no regulada sin tener en cuenta como lo hacen todos los países del mundo de que o por lo menos los países desarrollados más importantes de un puerto administrado conservar aquellas industrias estratégicas sean por su valor productivo por su valor tecnológico o por su valor social y en este sentido está claro que en La Rioja por ejemplo la industria textil textil calzado por ejemplo a casi 3.500 trabajadores forma parte de esa industria de esa industria estratégica lo mismo que en el caso del calzado con Puma que prácticamente contiene cerca de mil trabajadores y fuentes de trabajo directa y que hoy se ve expuesta a precios muy inferiores de la competencia todo esto porque abrimos las importaciones la competencia de Puma importa la capellada que es la parte superior y de punta del calzado y eso lo hace prácticamente a un tercio del valor que le significa producir localmente la capellada Puma es la única empresa en el país que no solo produce la capellada sino que lo hace con mano de obra local de ahí que el 70% de esos más de 900 trabajadores que están contenidos en Puma estén abocados afectados a la confección de este componente del calzado esta situación fue planteada claramente al secretario de industria ya anteriormente se lo habíamos planteado en el consejo federal de la producción al ministro cabrera han tomado de vida nota y efectivamente creo que se están buscando cuáles son las alternativas que reconozcan las mejores opciones para superar este problema nosotros hemos planteado la adopción por ejemplo de normas técnicas que es una forma de proteger determinadas industrias sin caer en los errores propios del proteccionismo que es lo que de alguna manera el gobierno nacional nos parece quiere evitar pero usted va a Europa va a Estados Unidos va a otro país que hay normas técnicas ya sea en términos de calidad ya sea en términos de medio ambiente ya sea en términos de comercio justo de regulación laboral que le aplican a aquellas industrias que ellos quieren proteger y que actúa digamos como una como una barrera bueno creo que hay muchos elementos de esto que el gobierno nacional puede de alguna manera activar y con eso estaríamos dando un gran paso no solo para la consolidación de un sector industrial en en una provincia en particular sino estaríamos dando también señales muy claras para posibilitar inversiones en caso concreto de Puma yo ahí termino por ejemplo hubo inversiones previstas planificadas de parte de la casa central en Alemania de 6 millones de dólares y por la irresolución de estas cuestiones bueno quedaron ahí digamos en agua de borraja y finalmente no se concretó y así como ese hay otra fábrica con 15 18 20 millones de dólares que están dispuestos a invertir para nuevas plantas para ampliar líneas de producción para incorporar tecnología o para abrir centro logístico pero en la medida que estos temas queden irresuelto indudablemente que esa inversión no se va a cristalizar ministro en el mes de octubre se realiza lo que es la reunión plenaria del comité en este caso de la integración de Atacalar ¿qué temas se van a exponer en el mismo y qué tienen previsto para este encuentro? bueno precisamente digo estas cosas están íntimamente conectadas trabajar con el tema de Atacalar ampliado a nosotros nos permitiría trabajar ya sobre los factores estructurales que hacen a la competitividad de nuestras empresas digamos estos tres temas importaciones reexpresión de los bonos de crédito fiscal y políticas activas que nos quedó pendiente de la pregunta anterior y que son los tres ejes sobre los cuales nosotros queremos actuar de todos modos nos sirve para transitar la coyuntura en el mediano y largo plazo nosotros si realmente queremos integrarnos a la economía mundo a las cadenas globales de producción tenemos que avanzar y mejorar muchísimo en términos de productividad y de competitividad y para eso tenemos que desarrollar infraestructura productiva ¿y la Rioja está muy lejos de eso? yo diría estamos lejos pero no tanto como para no generar todas las condiciones necesarias que creo que estamos en el tiempo propicio para comenzar a desarrollar básicamente la reunión la décimo novena reunión plenaria de Atacalar ampliado en Chile tiene que ver precisamente consentar las bases para instalar definitivamente tanto el lado chileno como el lado argentino la necesidad del corredor bioceánico cuya columna vertebral es el corredor ferroviario con salida de las economías a través del paso de San Francisco en Catamarca o Pircas Negras en La Rioja y hay un dato muy importante nosotros hablamos de que esta integración que está hace 19 años de alguna manera caminando se hizo básicamente con la idea de una integración cultural y turística creo que ha llegado la hora de apretar el acelerador y avanzar hacia la integración física y hacia la integración económica y comercial y en ese sentido últimamente estos últimos dos o tres meses se sumó con mucho entusiasmo a partir de conversaciones previas que fuimos manteniendo la provincia de Córdoba que tiene un peso específico enorme a nivel político a nivel institucional y a nivel económico en el concierto del país y eso me parece que le dio un impulso muy importante a todo lo que es el proceso de integración el próximo 27 y 28 del presente mes en la localidad de Copiapó se va a realizar la reunión plenaria en comprometido la asistencia la gobernadora de Catamarca Lucía Corpachi el gobernador de La Rioja Sergio Casas y el gobernador de Córdoba Juan Eschiaretti con la presencia de los embajadores tanto de Chile en Argentina como de Argentina en Chile creemos que puede constituirse en un punto de inflexión que finalmente coloque a toda la región de estas provincias en un camino decisivo para lograr eso que nosotros aspiramos que es el desarrollo sostenible sustentable e inclusivo ¿Se tiene fecha ya para el nuevo encuentro del Consejo Económico y Social? ¿Se estipuló una fecha? Sí, bueno está en principio luego de la reglamentación de lo que sería el Consejo Económico y Social que lo hará la propia Cámara Diputado pero se estima que en el plazo de 10 días aproximadamente puede llegarse a hacer la convocatoria ya dentro de los parámetros las condiciones y las formalidades que marque la reglamentación y por supuesto ahí comenzarán a emerger digamos los documentos base y aquellas pautas que sirvan fundamentalmente para orientar la discusión y para buscar las propuestas enriquecedoras y superadoras Ministro muchas gracias por haber venido seguramente vamos a estar en contacto por estos temas que son de suma trascendencia para la vida económica y social de la provincia muy bien mucho gusto y como siempre a disposición y y y y y y